En el cuarto mes del año se reportó una recepción de un mil quinientos cincuenta y uno punto cuatro millones de dólares, pero hay una baja de ciento catorce punto cuatro millones respecto a marzo. En cuatro meses los compatriotas que radican principalmente en Estados Unidos han enviado cinco mil novecientos ochenta y cuatro punto ocho millones de dólares, que en quetzales representa cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y uno punto cuarenta y cuatro millones de quetzales. Para este año la banca central espera una recepción de diecinueve mil trescientos noventa y tres punto tres millones, una cifra superior a dos mil veintidós, pues en dicho año se reportaron dieciocho mil cuarenta punto tres millones de dólares. Aún se mantiene la expectativa en torno al impacto que podrían tener las remesas derivado de la ley anti inmigrante de Florida, según estudios de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, dicho estado reporta uno de los montos más altos en envíos. Bueno, hablemos ahora cómo afectará a las remesas estas medidas en Estados Unidos, es decir, pues venían incremento en la pandemia que pensábamos que iban a disminuir, incrementaron increíblemente. Ahora ya con el tema este migratorio, la situación de las leyes de seguridad nacional, ahora que se pretende pues de alguna manera reforzar los fronterizos, se acabó el título cuarenta y dos, se aplicará drásticamente el título ocho, empiezan las redadas, empiezan las deportaciones masivas. Esto también disminuirá en gran manera, según el Van Guad, también el envío de remesas. Esto es de analizarlo, Fernando, porque las remesas son una inyección fundamental en la economía nacional. De hecho, ya se proyecta pues que este año se tenía pues un incremento de un 20% más que el año pasado, pero ahora todo puede cambiar. Totalmente, estamos hablando de uno de los espacios que se conforma como columna vertebral de la economía hoy por hoy de Guatemala. Estamos hablando de 18 mil millones de dólares. Cuando hacemos esa comparación, estamos hablando de una cantidad que casi está alcanzando el mismo presupuesto del Estado. Imagínate, el presupuesto del Estado que son 115 mil millardos de quetzales. Y cuando hacemos el análisis de 18 mil millones de dólares, le estamos prácticamente pegando un espacio muy fuerte a la inyección en materia macroeconómica a lo que significa el desenvolvimiento de Guatemala en materia de la oportunidad que ese dinero que nuestros migrantes allá en Estados Unidos están enviándole a sus familias, indistintamente del punto geográfico en donde se encuentren acá en la República de Guatemala. Claro, y es que de hecho esto también ha generado el desarrollo de esta economía informal, ¿no? Por supuesto. Y el grande de los inconvenientes, Axel, es que Guatemala es un país con carencia en materia educativa en muchos ámbitos. Pero cuando hablamos de educación financiera, estamos sujetos a que nos entra una fuerte cantidad de dinero o es una gota permanente de dinero que entra y ese dinero se va obviamente en consumo familiar. Muy pocas familias que se benefician de una remesa tienen una planificación financiera que les permita pensar a un mediano y largo plazo en una inversión que esto les pueda generar otro tipo de riqueza. Se van nuestros hermanos migrantes hacia territorio estadounidense, empiezan a mandar la plata, se construye aquí una vivienda, ¿verdad? Conocemos todos en muchos departamentos en el interior de la República, vemos esas grandes casas, casi literalmente mansiones, y se sabe inmediatamente que es producto de esa remesa. Pero cuando analizamos si hay una planificación a futuro en cuanto a ese dinero que le inyecta al país, pues un boom económico, realmente, Axel, es muy poco y esa educación financiera, creo, es uno de los puntos que hace falta mucho en nuestro país. Bueno, definitivamente es momento de analizar esto con unos datos que tenemos, Fernando, para que también el amigo televidente tenga una amplitud en relación a qué nos referimos o qué estamos analizando en relación a estas remesas que podría o no podría afectar. Bueno, escuche, según el Banco de Guatemala, durante el año 2022, el envío de remesas sumó más de 18 mil millones de dólares en el 2022, superando el enviado en el 2021, alcanzó poco más de 15 mil millones. Ahora bien, el reporte del Banquad, pues también señala que el monto de las remesas creció un 17.9%, que es lo que te decía, se estimaba que un 20% creciera este año, pero ahora con las medidas migratorias y la situación que está pasando en Estados Unidos, las cosas pueden cambiar. La cifra de remesas recibida el año pasado estableció un nuevo récord, que ahora se quería superar. Y por último, este detalle, que vamos a ver los otros puntos, según un análisis del Banquad, realizado en el 2020, más de millón y medio, escuche usted, de hogares, dependieron de las remesas, beneficiando a más de 6 millones de personas, esto en el 2020, el estudio que hizo el Banquad. En promedio, cada hogar recibe 379 dólares mensuales, aproximadamente es el 60% de los ingresos totales de cada familia. El 43% de las remesas se destina al consumo, mientras que el resto se orienta a la inversión y ahorro. Es decir, que las familias que no tienen oportunidad de trabajar, que tienen dos hijos o un hijo en el extranjero, te mandan sus remesas, un equivalente específicamente a 380 dólares, pues estamos hablando del 60% que tienes para comer. Claro. Y si alguien más tiene dos hijos y les manda lo mismo, tienes para invertir. Por eso es que la gente ahora construye casas y come, pero depende del guatemalteco que está trabajando y sudando en el extranjero, que hoy podría estar en riesgo. Dos puntos que quiero traer a colación. El primero, tú lo mencionaste, 6 millones de guatemaltecos se benefician de remesas. Sabemos que el último censo de población lanzó que en Guatemala somos 17.3 millones de personas. Entonces, si hablamos de 6 millones, estamos hablando prácticamente del 33% de la población. ¿Se puede usted imaginar esa cantidad de personas que se benefician de las remesas? Es demasiada. Uno, la segunda arista que quiero traer a colación y analizarla. ¿Qué sucede con este tema migratorio y la aplicación del título 8 en Estados Unidos? ¿Cuándo realmente se va a generar desde ya esa persecución migratoria a todos estos guatemaltecos que se encuentran trabajando desde hace ya varios años y enviando ese dinero permanentemente a sus familiares aquí en Guatemala? ¿Hay un gran problema? Sí, por supuesto. ¿Qué sucede? Si estas personas incluso pueden llegar a ser perseguidas no solo por las autoridades migratorias o policiales, sino que ya grupos poblacionales que se organizan para denunciar en dónde hay migrantes viviendo, en dónde hay personas sin papeles, como les llaman allá, y simplemente denuncian a la autoridad local, allí, en esa casa, hay personas migrantes y que muchas veces y lamentablemente son tratados como que fueran delincuentes o como que fueran terroristas. Todo eso, Axel, va a afectar de gran manera el dinero que viene a Guatemala bajo el nombre de remesas. Es un hecho. Definitivamente, Fernando, y es que hablando de 379 dólares es como un salario mínimo prácticamente. Es fuertísimo, es una gran cantidad. Pero para un hogar de seis personas sigue siendo una situación bastante complicada. Por eso es que la gente sigue migrando, porque la situación de economía, falta de empleo y todo esto, pues genera esta migración y ahora con estas medidas las personas que están también corren el riesgo. Esperemos, Fernando, que esto no disminuya, al contrario, o se mantenga en el récord que quedó del año 2022 o supere un poco más, pero que no disminuya, porque esto sí afectaría a la economía. Fernando, muchas gracias. Un gusto tenerte acá en el estudio de La Medida y, por supuesto, amigo y amiga televidente, le deseo la mejor de las noches y un excelente fin de semana. Con permiso.